Te conozco, desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes, te reves Sé que dices que tienes veinte, no tienes veintitrés Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te amaste o no Que dejaste libertad Olvidarte es más difícil Que encontrarse al sol de noche Que entender a los políticos O comprar la torre y fe Más difícil que Leo Gabriel Deje hablar a la reinada Más difícil que la mano Sin la... La gente en la noche piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje La gente fuera sin traje Me hicieron una parada Era una rubia preciosa Llevaba mi espalda Es con su espalda Llegaba justo a la lluvia Una lágrima negra Una lágrima negra Arrugaba en su mejilla Mientras que adentro visó Decía de qué pantomilla Me dejó tu mar Que lo que hace un taxista Se dice con la vida Que lo que hace un taxista Construyendo una herida Que lo que hace un taxista Fuente de una rama Que lo que hace un taxista Con sus sueños de cama Me pregunté Lo voy abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Es de clase muy sencilla Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Estaba idiotizado Con el espejo embañado Me dijo doble la esquina Y lejos hasta mi casa Después un par de tequilas Veremos que sea que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alcombra Si nos tocó presumir Que le besé hasta la sombra Que lo que hace un taxista Se dice con la vida Que lo que hace un taxista Construyendo una herida Que lo que hace un taxista Cuando un caballero Concibí con su querido Horario y estreno Te pregunté No se sienta usted tan sola Se cree que no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo el pelo Se hizo el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Y la cistra del destino Donde esta ciudad es Chica Y la cistra del destino Era mi mujer Lo que te estoy hablando a ti Y la quiero escuchar A ti que con lo que te sombra Me darías A tus senderos ¿Quién diría que el mío y la mezclilla podrían fundir y sin diría? ¿Quién diría que este cabrera y tu tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía. ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos? De la mano. ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Si te amo y que te ames es una ironía. De bendición la mía. Y tú estás la policía y yo para andar huyendo Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada romperías todos los récords Arruinándose el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad y me harté de hacerme el mudo Quítate el completo deteniendo Que el amor sin libertad dura lo que un estornudo Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara Yo no soy tu amor perfecto Vamos aclarando el panorama Que hay pincuenos en la cama Por el lleno que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejes soborrar por este beso escurridizo Que busca boca se encuentra al piso Vamos aclarando el panorama Yo no soy pacrucigramas Ni tú para masoquistas Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu ruina de detenida y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tu un destino Si me necesito escurridizo 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 No me daré a la pared ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.